Buenas tardes a todos, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Visión desde la Vocalía Nacional de Óptica Ocálmica y Acústica Audiométrica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, queremos compartir con vosotros un tema que aunque siempre ha sido importante en estos dos últimos años ha tomado una relevancia especial. Hoy hablamos de síndrome visual informático, pero ¿somos realmente conscientes de su importancia? Para ello hemos lanzado una acción desde la Vocalía con una ficha técnica para farmacéuticos, una infografía para pacientes y una encuesta para realizar a la población que acude a vuestras farmacias que es totalmente anónima y que nos servirá para ver la prevalencia de este síndrome dentro de la población y así poder actuar en consecuencia. Hoy profundizamos en el tema y tenemos con nosotros a Concepción de Ita Cantalejo. Concepción es doctora en farmacia por la Universidad de Sevilla, es diplomada en óptica y optometría por la Universidad Europea de Madrid, pertenece al grupo de investigación en ciencias de la visión con el que ha realizado ya numerosos artículos y contribuciones a congresos tanto nacionales como congresos internacionales. Desde 2015 realiza tareas de coordinación y creación de proyectos docentes en la asignatura de optometría del doble grado de óptica y farmacia de aquí de Sevilla y toda esta formación universitaria de farmacéutica y optometría a la vez la hace gran conocedora de la legislación que afecta a ambos tipos de establecimientos sanitarios. Hoy Conchita es la ponente ideal para un foro como el nuestro. Hablamos de síndrome visual informático, consejos desde la farmacia comunitaria. Mira, en este tipo de trabajo, en este tipo de temas, la clave es que la farmacia asistencial tiene la formación uno de sus mejores aliados. Otro es el trabajar en equipo con el resto de los profesionales de salud y precisamente las farmacias ópticas tienen la cualidad de tener a dos de los profesionales sanitarios que más intervienen en el síndrome visual informático. Pues de todo ello vamos a hablar hoy. Conchita, cuando quieras, estamos pendientes de ti. Bueno, pues muchas gracias Maribel y lo primero, buenas tardes a todos. Agradecer al Colegio Farmacéutico la oportunidad que me ha dado de estar aquí para hablar de los síntomas a los que nos enfrentamos todos los días y que ahora se le ha dado el nombre de síndrome visual informático. Voy a poner la presentación. Pues como os comentaba, hoy vamos a hacer un recorrido por todo lo que es el síndrome visual informático. Pinto más y implicaciones que tiene que puede tener tanto a corto como a largo plazo. Para empezar, un pequeño índice. Haremos un recorrido de lo que es la tecnología a la actualidad para pasar a definir lo que es el síndrome visual informático. Una vez que lo tengamos definido, veremos los factores de riesgo de padecerlo, signos y síntomas de la persona que lo padece, recomendaciones para prevenir y aliviar este síndrome y una pequeña conclusión. Empezamos hablando de la tecnología en la actualidad. En los últimos años, el avance de las tecnologías ha conseguido desarrollar una gran cantidad de dispositivos digitales. Al principio estamos acostumbrados a que solo había dispositivos digitales de sobremesa, los típicos ordenadores. Con el paso de los años tenemos ya ordenadores portátiles de todos los tamaños, tenemos tablet y tenemos teléfonos móviles. Esto ha hecho que el uso de estos dispositivos digitales aumente de manera exponencial en todas las vertientes. Las personas que son usuarios de estos dispositivos son adultos, niños, adolescentes y ha tenido una gran repercusión tanto en el trabajo como en la educación, como en el ocio e incluso en las relaciones personales. Esto hace que estos dispositivos electrónicos nos sirvan para gran cantidad de tareas y lo utilicemos en muchos sectores. Uno de los sectores que se ha visto beneficiado por el uso de los dispositivos digitales ha sido la educación. La educación ahora mismo es uno de los sectores, como digo, en los que más se utilizan los dispositivos digitales y hay una serie de técnicas de aprendizaje que se pueden utilizar en las aulas. Una de ellas es la gamificación. ¿En qué consiste la gamificación? Pues la gamificación consiste en aprender jugando. Seguro que muchos de vosotros si tenéis hijos habréis oído hablar de una de las herramientas digitales como es el CAHOOF. Esto es un ejemplo de un CAHOOF. ¿En qué consiste? Pues simplemente el que el docente los temas los divide en preguntas. Preguntas que se resuelven tipo test. Esta resolución de las preguntas la pueden hacer los niños en grupos o lo pueden hacer de manera individual. Esto, como todo, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Vamos a hablar primero de las ventajas. Las ventajas de utilizar estos dispositivos digitales, estas herramientas en el aula, que aunque no nos lo parezca, hay estudios que dicen que aumenta el desarrollo cognitivo en niños, también facilita su procesamiento visual y también aumenta el rendimiento escolar. Hace que la educación sea más interactiva, sea más divertida. Otro punto importante de las ventajas es la interacción social. Aunque no lo creáis, estas herramientas aumentan la interacción social, sobre todo en niños que tienen dificultades ahora de comunicarse con los demás. Al hacer las clases más didácticas y más entretenidas, se rompen barreras y obstáculos que había entre ellos y estos niños con dificultades para la comunicación consiguen romper barreras y hacer grupos de amigos e interactuar entre ellos en el entorno del aula. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos como desventajas? Pues como desventajas, una vez que sacamos esta herramienta del aula y la ponemos en el entorno del hogar, del domicilio de cada niño, como inconvenientes, todos somos conscientes del sedentarismo que se puede tener cuando un niño utiliza un dispositivo digital más de la cuenta, evita que haga tareas en el exterior. Esto puede ir unido a la obesidad. Hay estudios que lo relacionan con un aumento de la obesidad. Todos sabemos que el aumento de las tareas de cerca puede producir un aumento de la miopía infantil. Esto es una de las consecuencias más dramáticas de que los niños estén mucho tiempo enfocando en cerca y de la misma manera que el uso en el aula aumenta la interacción social, el uso en casa disminuye la interacción social, hace que los niños se encierren en ellos mismos. ¿Qué ocurre con el confinamiento? ¿Qué hemos vivido durante el confinamiento? Pues durante el confinamiento hemos vivido como las herramientas digitales, los dispositivos digitales nos facilitaban la vida, nos favorecían poder teletrabajar desde casa, este término que se ha puesto ahora tan de moda, y podíamos continuar con nuestros trabajos desde casa y los niños podían continuar con sus clases también desde el hogar. Como consecuencias negativas, aumento de la miopía infantil en niños, hay estudios que se han realizado después del confinamiento en el que ha visto que los índices de miopía han aumentado hasta en un menos 0,75, menos 0,50 por niño, adolescentes, y en las personas que trabajan desde casa ha aumentado la fatiga visual, esta fatiga visual tan propia de las personas que usan o abusan de los dispositivos digitales. Para entender un poco el perjuicio que nos hace el leer o escribir todo el tiempo con dispositivos digitales, tenemos que hacer una reflexión en lo que es la electroescritura con un ordenador o con una tablet. De manera normal lo haríamos en papel, sería la manera más fisiológica. Una vez que lo hacemos con el ordenador, los trazos de las letras, de las líneas, no son regulares. Los trazos están realizados con puntos denominados píxeles. Estos píxeles, el inconveniente que tienen es que tienen una baja resolución de los bordes. Esto lo unimos a los reflejos. Todos sabemos que cuando miramos una pantalla de ordenador, en realidad estamos mirando una fuente de luz que sale de detrás de un cristal. Entonces, los reflejos que nos dan los dispositivos digitales unidos a los píxeles, hace que el esfuerzo para minar y para ver nítido aumente. Todo esto trae como consecuencia un aumento de la demanda visual en cerca de todas las personas que utilizan este tipo de dispositivos. Una vez que entendemos cómo es nuestra visión con los dispositivos digitales, podemos hablar ya un poco de lo que es el síndrome visual informático. Pero para centrarnos en algunos de los síntomas, tenemos que hablar de la multitarea. ¿Qué entendemos como multitarea? Pues multitarea, como su propio nombre indica, es la capacidad que tenemos para hacer varias tareas al mismo tiempo. ¿Cómo lo extrapolamos al uso de dispositivos digitales? Pues la multitarea con un dispositivo digital es cuando a la vez estamos mirando una pizarra y tomando apuntes, o cuando estamos con el ordenador, como pasa en el entorno de oficinas, miramos el ordenador a la vez que apuntamos en un papel. Incluso cuando vamos por la calle con nuestro teléfono móvil y tenemos que ir mirando y pendiente de todas las personas que nos rodean. ¿Qué ocurre aquí? Que para poder enfocar en distintas distancias, estamos continuamente realizando cambios de enfoque de lejos a cerca, el sistema visual pone en juego lo que es la acomodación. ¿En qué consiste la acomodación? Pues cuando la persona realiza el fenómeno de la acomodación, tiene que poner en juego un cambio en el tamaño de la pupila, unido a un cambio en la longitud del cristalino y unido a una contracción de los músculos extraoculares. Esto se realiza continuamente cada vez que enfocamos, de lejos a cerca y al revés. Si pensamos que nuestra manera natural de mirar es la visión lejana, es como están mirando los ojos cuando están en reposo, ¿qué ocurre cuando realizamos un esfuerzo continuo en visión próxima? En visión próxima aumentamos nuestro esfuerzo muscular, aumentamos nuestro esfuerzo neuronal y esto deriva en una fatiga visual, que es lo que entendemos también como astenopia. ¿Cómo definimos la fatiga visual o astenopia? Fatiga visual se puede definir como el conjunto de molestias consecuentes a un esfuerzo muscular continuado que no solo aparece con el uso de aparatos digitales, sino que también puede desencadenarse tras el estudio o la lectura en papel durante muchas horas. ¿Qué síntomas tenemos cuando sufrimos fatiga visual o astenopia? Este tipo de síntomas os lo pueden referir vuestros pacientes cuando acuden a vuestro centro óptico refiriendo una serie de sintomatología por el uso de dispositivos digitales, por el abuso. Una sintomatología muy típica es la visión borrosa, empiezan a ver borroso incluso el dispositivo digital y les cuesta trabajo enfocarlo. Otro problema visual es la diplopia. El paciente empieza a ver doble, es incapaz de ver las palabras de manera nítida y estas palabras se empiezan a mover, a amontonar. A la vez, todo esto hace que el paciente tenga dificultad para concentrarse y deriva en un dolor de cabeza. El dolor de cabeza por fatiga visual es muy característico, es un dolor de cabeza frontal, el paciente cuando lo refiere suele tocarse los lados de la cabeza, es un dolor muy característico, como digo, frontal, que sale de la parte de enfrente de la cabeza y de los ojos incluso. Pero tenemos que ser conscientes de que esto, aunque ahora se ha puesto muy en boga, ya en 1930 ha habido investigadores que han hablado de personas que trabajaban con pantallas, como con el paso del tiempo, se producía un aumento del deterioro visual, como el estudio de Duquette, que estudió una serie de trabajadores en el que al paso de los años este sistema visual, el deterioro del sistema visual era irreversible. ¿Qué tenemos que poner en juego cuando usamos los dispositivos digitales? Tenemos que tener en cuenta que no se lo estamos mirando, sino que estamos poniendo en juego muchas más cualidades físicas. Si empezamos con las destrezas visuales, tenemos que tener una buena agüenza visual, una buena agüenza visual tanto en cerca como en lejos, que nos permita ver nítido en ambas distancias. Tenemos que tener el sistema avergencial lo suficientemente san y flexible para poder realizar estos cambios de enfoque. El sistema acomodativo exactamente igual, los músculos ciliares tienen que estar preparados para poder enfocar en cerca cuando se necesita. Y por supuesto la coordinación ojo-mano. Estas son las destrezas visuales, pero si hablamos del entorno, también es muy importante para evitar este síndrome. la iluminación tiene que ser lo suficiente y no dar reflejos para que nuestra visión sea confortable y aunque no lo parezca, la temperatura y los ruidos también son importantes a la hora de que el paciente desarrolle o no síndrome visual informático. Y en los últimos estudios se ha visto que la postura es fundamental para evitar problemas músculos cervicales. Una vez que ya entendemos cómo se puede producir el síndrome visual informático, podemos ver una definición que ha dado la Asociación Española Americana de Octometría. La Asociación Americana de Octometría define el síndrome visual informático como el conjunto de problemas relacionados con el sistema visual que aparece tras un uso prolongado de ordenador, tablet, libros electrónicos o teléfonos móviles. Y añade que el nivel de incomodidad aumenta con el tiempo de uso y con la disminución de los descansos durante la utilización de estos dispositivos. Si os fijáis, en esta definición habla de problemas relacionados con el sistema visual. Por eso algunos investigadores pensaban que estaba algo incompleta. Y Orcar, por ejemplo, quiere incluir en esta definición problemas músculos esqueléticos. Diciendo que el síndrome visual informático de manera más completa se podría definir como el conjunto de síntomas asociados con similares etiologías debido al uso de pantallas de visualización de datos. Con esta definición ya incluiría los problemas músculos esqueléticos que se ha demostrado que se entran a formar parte de este síndrome. En este punto me gustaría lanzaros una pregunta. ¿Cuál pensáis que es la prevalencia de sufrir síndrome visual informático a nivel mundial? 40 millones 60 millones o 90 millones? Dejamos un tiempo para contestar. ¿Están contestando todavía? Vale. Esperamos un poquito entonces. Son muchos millones de personas los que están incluidos. Estamos con una rata que te he dado respuesta. Sí. 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 Pues la respuesta mayoritaria ha sido 90 millones. Vale. Pues si vemos la respuesta la respuesta de sufrir este síndrome visual informático a nivel mundial es de 60 millones pero los de 90 millones no es que estén equivocados porque si fijáis si os fijáis que la referencia el año en el que está sacada está este dato es en el 2014 en este mismo estudio se dice que se diagnostican un millón de nuevos casos al año con lo cual esta cifra en la actualidad será más alta. Esto es lo que queríamos hacer hincapié ver cómo va aumentando las personas que utilizan síndrome que sufren este síndrome a nivel mundial. Pero ahora vamos a centrarnos en España si vemos cuántas personas pueden padecer este síndrome en España un estudio realizado por el Colegio de Ópticos Optometristas de Cataluña apunta que 7 de cada 10 millones perdón 7 de cada 10 españoles de entre 14 y 70 años tienen posibilidades de sufrir síndrome visual informático. Si tenemos en cuenta que el uso de dispositivos digitales cada vez se hace en edades más cortas esta cifra en la actualidad podría ser mayor. ¿Qué repercusiones socioeconómicas puede tener este síndrome que muchas veces no somos conscientes de esto? Pues a nivel de calidad de vida ya hemos hablado al principio que nos ha facilitado mucho la vida y es real que nos aumenta la calidad de vida en muchos aspectos pero en otros se puede producir una disminución de esta calidad de vida. ¿Por qué? Porque hay algunos estudios que demuestran que personas que están continuamente trabajando con dispositivos digitales se produce una disminución del rendimiento que va unido a una disminución de la productividad esto se produce en trabajadores pero también se produce a nivel escolar. Si vemos ahora el gasto a nivel de gasto se produce un aumento del gasto a la vez en personas que sufren este síndrome. ¿Por qué? Porque se produce un aumento de los gastos médicos por personas que ocurren a la consulta con toda esta sintomatología a la vez que un aumento de gastos farmacéuticos por el uso de fármacos para intentar paliar toda la sintomatología derivada de este síndrome. ¿Qué factores de riesgo tenemos de padecer el síndrome visual informático? Los podemos dividir en dos bloques. Tenemos factores de riesgo intrínsecos son los derivados de alteraciones visuales y factores de riesgo extrínsecos que son los que sufrimos por el entorno que nos rodea. Dentro de los intrínsecos tenemos problemas visuales y tenemos anomalías en la película lagrimal. Y dentro de los extrínsecos podemos hablar del mobiliario y el equipo, de las condiciones ambientales, del tiempo e intensidad de la tarea y de la configuración del dispositivo digital que estemos utilizando. Si empezamos a hablar de los factores de riesgo intrínsecos, hemos dicho que el problema, el primero sería problemas visuales preexistentes. ¿Por qué? Porque el uso de estos dispositivos pueden resaltar errores refractivos que tiene el paciente no corregidos. Estos errores refractivos de manera normal pasarían desapercibidos y con el uso de estos dispositivos se ponen de manifiesto. A la vez que se puede producir disfunciones binoculares y acomodativas no extrávicas debido a la dificultad que tiene el sistema visual a estar mucho tiempo enfocando en cerca. Ponen en marcha procesos como hemos comentado antes, acomodativos y binoculares donde la musculatura se ve alterada y pueden dar problemas acomodativos y problemas de convergencia. Si hablamos ahora de anomalías en la película lagrimal, aquí me gustaría lanzaros otra pregunta. Todos parpadeamos a lo largo del día, pero no somos conscientes de cuántas veces parpadeamos. ¿Cuántas veces pensáis que parpadeamos por minuto? ¿Diez, dieciséis o veinticuatro parpadeos por minuto? ¿Es una cosa que se hace de manera totalmente incociente pero que es fundamental para definir y para entender un poco algunos aspectos del síndrome visual informático y de la sintomatología derivada del síndrome visual informático? 24 parpadeos por minuto. Esta vez han acertado. Esta vez habéis acertado. La persona, cualquier persona de manera normal tiene un tiempo de parpadeo de 24 parpadeos por minuto. Cuando utilizamos el dispositivo digital el poder de concentración aumenta y no nos damos cuenta y el parpadeo pasa de ser estos 24 parpadeos por minuto que ponemos aquí a 5 parpadeos por minuto. Todos somos conscientes de que la lágrima es un mecanismo de defensa del ojo. La lágrima nos sirve para protegernos el ojo para tener el ojo totalmente hidratado y para protegerlo de bacterias o de polvo o de cualquier cosa que nos pueda agredir desde el exterior. Y la lágrima además tiene un tiempo de rotura. Tenemos que ver que pensar que la lágrima actúa como una gota de agua. Si pensamos en una gota de agua en un vaso que va cayendo por el vaso esta gota llega un momento en que se rompe pues a la lágrima le pasa igual. Cuando parpadeamos la lágrima cubre la córnea entera. Cuando dejamos de parpadear esta lágrima se rompe y este tiempo de rotura son de 10 segundos desde el último parpadeo. En el momento que la lágrima se rompe la córnea queda al descubierto y empieza toda la sintomatología de sequedad ocular. Si unimos en la disminución del parpadeo con la rotura de la lágrima el ojo está más sensible a sufrir esta sequedad ocular cuando utilizamos los dispositivos digitales. Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo extrínsecos. Hemos hablado del mobiliario y del equipo en el esquema anterior. El mobiliario debe estar adaptado a las condiciones de cada persona. Un mobiliario mal adaptado hace que tomemos posturas inadecuadas para poder ver las pantallas digitales nítidas. Esto trae como consecuencia problemas cervicales musculares. También hay estudios que demuestran que tomamos posturas inadecuadas cuando tenemos problemas visuales no corregidos para intentar compensarlos y ver de manera nítida. Al tomar una postura inadecuada también la consecuencia son estos problemas cervicales y musculares de los que no somos conscientes. Esto tenemos que pensar en el mobiliario mal adaptado sobre todo en niños donde muchas veces ellos se ponen a trabajar en el mismo sitio donde trabaja un adulto y la postura inadecuada es mayor por no tener la altura suficiente y la distancia suficiente para ver el dispositivo digital. Hablamos ahora de la pantalla. La pantalla, la colocación y la distancia de la pantalla es muy importante. Si la colocación no es la adecuada todo el ángulo de visión que quede puesto a la luz que nos irradia el dispositivo digital es parte de la conjuntiva donde la lágrima se va a evaporar más rápido y va a tener como consecuencia un aumento de la sequedad ocular. Y la distancia cuanto más cerca nos pongamos de la pantalla más probabilidades tenemos de hacer un esfuerzo neuronal y muscular ya que tanto la musculatura que ponemos en funcionamiento con la convergencia como la que ponemos en funcionamiento con la acomodación están totalmente contraídas y como consecuencia podemos tener excesos acomodativos y excesos de convergencia. Otros factores de riesgo son las condiciones ambientales. las condiciones ambientales podemos hablar de la temperatura podemos hablar del ruido pero el que más nos influye es la iluminación la iluminación la intensidad de la luz y el color de las luminarias no debe ser ni muy bajo ni muy alto cuando esto falla se pueden desencadenar problemas visuales o acentuar problemas visuales que ya estaban que teníamos anteriormente y que no que no eran que no habíamos detectado entonces los niveles de iluminación deben de ser óptimos y si pensamos en una intensidad de tarea larga repetida y rápida es más importante tener suficiente luz estos niveles de iluminación también tenemos que pensar que están relacionados con el diámetro de la pupila si cambiamos los niveles de luz el diámetro de la pupila se altera y pueden producirse alteraciones de la hueza visual en este punto me gustaría comentaros un trabajo de fin de grado que se realizó en la facultad de farmacia donde está el grado de óptica y optometría en el que se detectó como en alumnos se hizo con alumnos se vio como en alumnos dependiendo de la iluminación que le poníamos la hueza visual a la que llegaban era diferente esto nos hace una idea de lo importante que es tener una buena iluminación para tener una buena una buena visión de las pantallas digitales otro factor de riesgo importante es el tiempo y la intensidad de la tarea estamos acostumbrados a mirar los dispositivos digitales o los ordenadores durante mucho tiempo durante aquí pongo dos horas o más pero en cualquier centro óptico cuando van trabajadores que están en oficina os pueden comentar que pasan hasta siete y ocho horas delante de los dispositivos digitales todo esto hace que los músculos estaculares y los músculos ciliares estén siempre contraídos y se pueda producir como os he comentado antes los problemas de exceso de convergencia y los problemas de exceso acomodativo como consecuencia cuando la persona después de estar tanto tiempo mirando una pantalla de ordenador cuando quiere mirar a lo lejos le cuesta trabajo relajar estos músculos y tiene siempre sensación puede tener siempre sensación de borrosidad lejos si seguimos hablando de los factores de riesgo la configuración de los dispositivos también es importante la configuración de la pantalla el tamaño de letra el contraste el brillo y por supuesto la luz azul la luz azul de la que tanto se habla ahora mismo y que estamos continuamente expuestos cuando miramos cualquier dispositivo digital esta luz azul hay estudios que han demostrado que atraviesa los medios transparentes llega a retina y puede producir alteraciones de las células de la retina de manera irreversible si pasamos ahora a hablar de los signos y síntomas que se producen cuando utilizamos los dispositivos digitales los podemos clasificar en tres categorías de la misma manera que hemos clasificado los riesgos que tenemos de sufrir síndrome visual informático aquí tenemos síntomas oculares tenemos síntomas visuales y síntomas musculoesqueléticos hablamos primero de los síntomas oculares qué sintomatología podemos tener a nivel ocular a nivel ocular la que más sin duda la que más afecta a cualquier persona es la sequedad ocular es la que más os van a referir cuando una persona acude a vuestro centro óptico diciendo que tiene problemas a la hora de enfocar cuando está delante del ordenador y lo refieren como el ojo seco directamente esta sequedad ocular va unida de irritación ocular hiperemia este hiperemia es muy característica cuando una persona se acuesta y acaba de estar en la cama viendo el ordenador o viendo el móvil es muy probable que se levante con hiperemia y también refieren árbol ocular sensación de quemazón como síntomas visuales que nos podemos encontrar nos podemos encontrar dolor de cabeza el dolor de cabeza frontal que os he comentado antes que es tan característico unido de un dolor ocular el paciente refiere como que los ojos le pesan visión borrosa y visión doble ya lo hemos comentado antes las letras se le van amontonando y llega un momento en que es incapaz de enfocar sensibilidad a la luz esta sensibilidad a la luz se puede referir como que cuando deja de mirar el dispositivo digital la persona puede ver halos alrededor de la imagen que quiere mirar o incluso mosquitas alrededor de la imagen lentitud de enfoque por tener los músculos totalmente contraídos y ya le cuesta trabajo relajarlos cambios y cambios en la percepción del color y cansancio generalizado como veis los síntomas visuales son bastantes a todo esto no nos tenemos que olvidar que puede unirse una disminución de la agudeza visual ¿qué sintomatología musculoesquelética tenemos? seguro que también os la han referido vuestros pacientes dolor de cuello dolor de hombro y dolor de espalda esta sintomatología en un principio no se le da importancia porque es una sintomatología leve que con el descanso se alivia pero tenemos que ser conscientes que es una sintomatología que se va acumulando con el tiempo y con el tiempo si puede producir una incapacidad o puede incluso llegar a ser dolores intensos y crónicos que dificulten al paciente llevar una vida normal sobre todo en el entorno laboral si vemos todos los signos y síntomas de los que hemos hablado tenemos que pensar en que los dispositivos digitales pueden ocasionarnos un deterioro permanente de las capacidades visuales unido a un desarrollo de la miopía sobre todo en jóvenes y adolescentes y alteraciones acomodativas y emergenciales sobre todo en los excesos acomodativos y los excesos de convergencia por poneros un ejemplo tenemos un estudio que se hizo con estudiantes universitarios noruegos en el que se les estuvo midiendo el estado refractivo durante tres años y al cabo de los tres años se vio que los estudiantes que realizaban tanto labores de estudio como de ocio con dispositivos digitales tenían mayor predisposición a desarrollar miopía porque se les había producido un aumento de la longitud axial del ojo quizás este es uno de los problemas que más preocupa ahora el uso de los dispositivos digitales por adolescentes y los aumentos de miopía que se están produciendo me gustaría lanzaros aquí otra pregunta ¿cuál pensáis que es la prevalencia o la frecuencia el porcentaje de personas de padecer algún síntoma de los que hemos hablado hasta ahora hablando ya de prevalencia y de frecuencia ¿qué personas usuarios de dispositivos digitales pueden tener algunos de los síntomas de los que hemos hablado son unos síntomas muy característicos que cualquier persona que use dispositivos digitales lo refieren en algún momento ¿cómo vamos Maribel? pues mira vamos optimistas del 60 al 80 ¿qué te parece? pues no lo sé si se van a equivocar esta vez vamos a ver pues sí confirmada del 60 al 80 la respuesta del 60 al 80 pues soy un poco optimistas porque aunque no os lo parezca entre el 75 y el 90% de los usuarios de dispositivos digitales refieren síntomas compatibles con el síndrome visual informático entonces tenemos que ser conscientes del perjuicio que sufre que estamos sufriendo porque nos incluimos todos creo yo con el uso de estos dispositivos ¿cómo realizamos estos estudios? ¿cómo se realizan este tipo de investigaciones? aquí este cuadro se ve pequeño no sé si vosotros en casa lo ven mejor pero lo que quería dejar un poco plasmado es este es un estudio que también se realizó en un trabajo de fin de grado que tutorecé en la facultad entonces hicimos un recorrido por todos los estudios que había en los que se había tratado el tema del síndrome visual informático y nos llamó la atención que había determinados estudios en este caso cogimos cuatro en estos cuatro estudios se trata el síndrome visual informático pero en cada uno se trata una sintomatología diferente podemos ver que el de Porcar puede ser el que más sintomatología trata pero por ejemplo este del 2013 trata menos sintomatología asociada al síndrome visual informático cualquiera de los estudios es igual de válido para diagnosticar el síndrome visual informático y para hacer uno para obtener datos de lo que es la prevalencia de este síndrome ¿qué os quiero apuntar con esto? pues la manera de determinar si un paciente tiene o no síndrome visual informático como os he comentado hay varios estudios donde se han hecho recogido toda la sintomatología típica de este síndrome para la manera más válida de ver si una persona sufre o no este síndrome es a través de encuestas y los estudios en los que se validan estas encuestas hay dos tipos de encuestas una en la que son preguntas cerradas y simplemente el paciente tiene posibilidad de contestar o sí o no dos respuestas y hay otras encuestas que ahondan un poco más y que tienen múltiples respuestas en este estudio de múltiples respuestas se quiere ahondar más en la intensidad y en la frecuencia de sufrir síndrome visual informático por los pacientes cualquiera de las dos es igual de válida para el diagnóstico del síndrome aquí os traigo un ejemplo de una encuesta que me parece que es muy válida y y muy útil para diagnosticar el síndrome visual informático esta encuesta está sacada de un trabajo fin de grado que se realizó en la que se validó esta esta sintomatología se realizó en en una en trabajadores de una empresa francesa y si lo hace de una manera más amplia se interesa por tanto por la frecuencia como la intensidad si os dais cuenta la sintomatología habla de ardor de picor de sensación de cuerpo extraño de lagrimeo parpadeo excesivo enrojecimiento ocular dolor ocular pesades de párpados sequedad visión borrosa visión doble dificultad para enfocar aumento de la sensibilidad a la luz visión borrosa en distancia intermedia visión borrosa en cerca y visión doble ¿cómo se realiza este cuestionario de manera adecuada? pues este sería el cuestionario que se le pasaría a los pacientes tenemos que hacer hincapié en que tienen que contestar todas las preguntas de frecuencia y de intensidad cuando la frecuencia es nunca sería ninguna pasión ocasionalmente de forma esporádica o una vez por semana a menudo o siempre dos o tres veces por semana de manera que la persona que lo hace el trabajador sabe perfectamente dónde tiene que ir poniendo la cruz después a la hora de preguntar por la intensidad solamente tiene que poner moderada o intensa remarcando que si ha puesto nunca en frecuencia lógicamente la columna de la intensidad la tendría que dejar vacía este es el cuestionario que se le pasó a los trabajadores y para evaluar si estos trabajadores padecían o no síndrome insular informático se hizo una transposición a esta plantilla teniendo en cuenta que en la parte de frecuencia cada vez que el trabajador ponía nunca poníamos aquí un cero cuando ponía ocasionalmente marcaba ocasionalmente poníamos un uno y en el que ponía a menudo y siempre lo marcábamos con un dos lo mismo se hace con el de la intensidad intensidad moderada se pondría que un uno y intensa se pondría que un dos para poder calcular la severidad se tiene que pasar la frecuencia y la intensidad a severidad ¿cómo se hace? pues simplemente multiplicando el dato de la frecuencia por el dato de la intensidad y haciendo lo poníamos aquí y lo traspasamos a severidad de tal manera que cuando en frecuencia por intensidad tenemos cero en severidad ponemos cero cuando en frecuencia por intensidad ponemos uno o dos en severidad apuntaremos un uno y cuando en frecuencia por intensidad ponemos un cuatro en severidad pondremos un dos finalmente haremos el sumatorio de toda la puntuación que tengamos en la columna de severidad y el dato que obtengamos si es mayor o igual de seis puntos el trabajador padece síndrome visual informático esta es una encuesta muy sencilla que la podéis tener a mano y pasarla a cualquier paciente que creáis que puede padecer este síndrome pero si no tenemos ninguna encuesta a mano ¿cómo podemos detectar de manera sencilla si un paciente sufre síndrome visual informático? pues podemos hacer una serie de preguntas incluso demostrador como se puede decir lo primero si trabaja con dispositivos digitales o si también los utiliza en su tiempo de ocio el tiempo que los usa y si hace descansos dentro de la sintomatología visual el dolor de cabeza que es muy típico y el picor y el escozor de ojos en lo que es sintomatología visual perdón de la parte anterior del ojo si hablamos de visión pues podemos preguntarle si ve doble si ve destello si tiene visión borrosa eso ya lo que creáis oportuno en el momento que estéis delante del paciente y también podemos preguntar con síntomas musculares tan fácil como si el paciente tiene dolor de hombro o dolor de cuello todo esto nos puede dar una idea de manera rápida de si nuestro paciente padece síndrome visual informático o por lo menos tiene alguna sintomatología compatible del síndrome visual informático qué recomendaciones le damos a un paciente que le hemos hecho estas preguntas y pensamos que padece el síndrome visual informático cómo podemos prevenir o aliviar este síndrome tenemos unas medidas ópticas medidas ergonómicas y medidas de configuración si hablamos primero de las medidas ópticas hay una regla de terapia visual que seguro que estáis todos familiarizados con ella que es la regla del 20 2020 esta regla se le puede dar a cualquier joven o adolescente para que se acostumbre a hacer descansos en el uso de dispositivos digitales simplemente consiste en decirle que cada 20 minutos tienen que mirar durante 20 segundos a 20 pies 20 pies son unos 6 metros si no os acordáis con decirle que mira a lo lejos también nos vale cada 20 minutos hacer descansos de 20 segundos con esto intentamos conseguir evitar la miopía que se está poniendo ahora mismo de manera tan evidente en adolescentes y en jóvenes es una regla muy sencilla de terapia visual que se puede dar como os comento demostrador otra recomendación muy importante de la que hemos hablado antes tenemos que aumentar el tiempo de parpadeo decirle a nuestro paciente que intente parpadear de manera consciente cuando la persona parpadea de manera consciente el ojo se hidrata y evitamos problemas de sequedad ocular también podemos si vemos que ya la sequedad ocular está instaurada en el paciente podemos recomendar gotas hidratantes los últimos estudios demuestran que las gotas hidratantes con ácido hialurónico son muy eficaces para para paliar la sensación de sequedad ocular y para que la visión de los dispositivos digitales sea más confortable también podemos recomendar cuidado de la superficie ocular con toallitas que nos limpien los párpados para evitar infecciones y también bueno recomendar esto lo tenemos ahora mismo todos más inculcados pues lavado de manos incluso lavado del teclado para arrastrar bacterias y posibles infecciones que podamos tener y por último el filtro azul para hablar del filtro azul me gustaría hablar antes un poco de lo que es la luz azul ¿qué es la luz azul? en este cuadro he expuesto lo que es el espectro visible que tiene el ojo humano el ojo humano tiene un espectro visible desde 380 370 de longitud de onda de nanómetros hasta unos 740 750 nanómetros dependiendo de la bibliografía que consultéis puede variar 10 5 más hacia arriba hacia abajo pero para que os hagáis una idea en este espectro en este espectro de luz visible la luz azul ocupa el 25% y tenemos que ser conscientes de que hay dos tipos de luz azul una luz azul que es perjudicial para nosotros y una luz azul que es beneficiosa para la salud la luz azul beneficiosa para la salud es la que va a partir de los 450 nanómetros en adelante esta es la zona como os comento azul turquesa beneficiosa para la salud y que hay estudios que demuestran que puede regular el ritmo circadiano incluso puede favorecer la 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 calidad visual del paciente esto es la zona azul turquesa pero ahora tenemos también que pensar en la luz azul de hasta 450 nanómetros esta es la zona azul violeta que esta si es perjudicial para la salud la luz de longitud de onda menor es una luz de mayor intensidad que atraviesa los medios transparentes del ojo que llega hasta la retina y que puede provocar daños irreversibles en las células de la retina por eso ahora mismo las lentes con filtro azul se están recomendando en todos los centros ópticos en este punto hablar un poco de lo que son los filtros de luz azul los filtros de luz azul actualmente los tenemos tanto en lentes hostálmicas como todos conocéis como en lentes de contacto en lentes hostálmicas está demostrado que disminuyen la sintomatología y puede prevenir algunas patologías oculares las lentes de contactos hay un estudio muy reciente también realizado por el grupo de investigación nuestro de la universidad de sevilla que determinó que el uso de lentes de contactos con luz azul en personas usuarias de dispositivos digitales provocaban un aumento una mejora de la sensibilidad al contraste e incluso una mejora de la estabilidad de la lágrima tanto con las lentes hostálmicas con filtro azul como con las lentes de contacto con filtro azul se produce un mayor confort en la visión de los dispositivos digitales y pretendemos evitar toda la sintomatología que pueda haber a la larga por el uso de los dispositivos ¿qué otras recomendaciones podemos dar? pues podemos dar medidas ergonómicas como el mobiliario o el equipo el mobiliario debe estar adaptado a cada persona la persona que la va a usar tenemos que intentar que con la silla que utilizamos y la mesa tengamos la posibilidad de tener la espalda recta las piernas en horizontal y los pies apoyados en el suelo la iluminación también tiene que ser la correcta para evitar destellos y evitar deslumbramientos el ambiente la humedad los ruidos aunque no lo parezca también son importantes para evitar el síndrome de uso informático y una medida muy importante es la distancia la distancia a la que nos ponemos los dispositivos digitales la distancia debe ser de unos 50 centímetros y no inferior a 40 todos estamos visualizando ahora mismo a un niño tumbado en el sofá con el ordenador o con la tablet muy cerca de los ojos tenemos que ser conscientes de que la distancia tiene que ser la correcta para evitar todos los problemas de los que hemos hablado y en el tema de los niños evitar el desarrollo de las miopías si vemos una imagen de la sociedad americana de optometría vemos como sería la manera correcta de utilizar el dispositivo digital como he comentado tenemos que intentar tener la espalda recta las piernas en horizontal al suelo los pies apoyados en el suelo los brazos también en horizontal a las piernas y la vista con unos 20 grados hacia la pantalla para que la visión sea lo más todo esto teniendo en cuenta que tenemos una silla que su altura es entre 38 y 55 centímetros entre 72 y 75 centímetros si seguimos hablando de las medidas también es importante la configuración del dispositivo digital el tamaño de la letra no puede ser debe ser lo suficientemente grande para que lo podamos ver de manera nítida y no tengamos que realizar esfuerzos para tener que enfocar y el contraste y el brillo el brillo no ser demasiado alto para que no nos desenfoque y el contraste exactamente igual ser suficiente para que la visión sea lo más confortable posible desde la universidad desde el grado de óptica de la universidad de Sevilla también queremos recomendar exámenes óptométricos periódicos son importantes para prevenir desarrollos de patologías posteriores y una conclusión muy rápida que comentaros todos somos conscientes de esto que son numerosas las facilidades y las ventajas aportadas por los dispositivos digitales hoy día creo que ninguno podemos vivir sin un dispositivo digital no los vemos como enemigos pero si debemos promover un uso racional y este uso racional lo debemos promover tanto desde el colegio de óptico de óptica desde el colegio farmacéutico desde la facultad en el colegio para los para los niños y en cualquier ámbito profesional pues las prevenciones de riesgo laboral que tienen las empresas muchísimas gracias por su atención y espero que me hagáis alguna pregunta pues yo creo que sí la verdad Conchita es que la charla ha sido para mí muy interesante creo que has dado muchísima información espero que os haya resultado interesante y es difícil retener todo lo que nos has dicho hoy pero yo quiero deciros que el síndrome visual informático afecta del 75 al 90% de los usuarios de dispositivos digitales que fue una de las preguntas optimistas que ya vemos que no y eso significa que la clave es que hay que prevenir el síndrome visual informático y ese es el motivo por el que la campaña de hoy día mundial de la visión es la campaña del síndrome visual informático y es que yo creo que la farmacia no solo las ópticas sino que la farmacia también puede hacer ahí una labor bastante interesante en todo el tema de la prevención y no debemos olvidarnos de que nosotros somos posibles candidatos a síndrome visual informático si no lo tenemos ya por lo tanto creo que tenemos que reivindicar hoy la importancia del consejo en el síndrome visual informático toda la información que tú nos has dado va a estar colgada dentro de una semana en la web farmacéuticos del consejo general por lo tanto podéis ver esta grabación cuantas veces queráis pero sí que también os invito ahora que vayáis haciéndole preguntas a Conchita porque vamos a empezar en cuanto yo acabe de hablar a hacerle las preguntas que os parezcan a vosotros pero sí quiero contaros que además de este webinar la campaña del síndrome visual informático tiene pues una ficha técnica como los que sois seguidores de nuestra vocalía sabéis que siempre tenemos una ficha técnica que es esta la tenéis colgada en el portal farmacia y siempre 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 la podéis tener a mano en la farmacia o en vuestro lugar de trabajo porque no debemos olvidar que el síndrome visual informático tiene que ser parte del servicio de prevención de riesgos laborales de cualquier asesoría de hecho la mayoría de los de los trabajos que hemos encontrado de la bibliografía que hemos encontrado está realizada en el entorno laboral la encuesta que os he pasado que os he puesto en la presentación es dentro de un entorno laboral de una empresa francesa la mayoría son en el entorno laboral entonces yo creo que las empresas que tengan trabajadores que trabajen muchas horas con dispositivos digitales tienen que tener la precaución de realizar bueno pues test a sus trabajadores para evitar este síndrome y estos protocolos que os he dicho pues hacemos una breve descripción de la patología pero también es importante que tenéis ahí recogido de una manera muy visual los signos y síntomas de este síndrome las causas que pueden provocarlo hablamos de los distintos consejos que tenemos que dar desde la farmacia con lo cual es fácil leerlo pues al principio un par de veces a día o lo que sea para irlos reteniendo y contarlos entre ellos tenemos pues la regla del 20-20-20 que es tan importante y otra regla que nos decían a nosotros de chicos cuando no había dispositivos digitales pero sí existían niños miopes que es que hay que estudiar a la distancia de codo mano que son los 40-50 centímetros que tú decías anteriormente y la importancia del parpadeo el parpadeo hace que tengamos un ojo sano hace que se renueve la película lagrimal y que todo funcione mejor en el ojo no solo la sequedad ocular y muy importante también en esta ficha están los criterios de derivación al médico tenemos que saber que nosotros tenemos un conocimiento de este tema limitado y que por lo tanto tenemos que saber cuándo tenemos que derivar al especialista además tenéis algún ejemplo de caso clínico luego también tenéis en la campaña en la documentación pues lo que nosotros llamamos la infografía al paciente esta es un lenguaje más parecido a cualquier ciudadano pero como en la diabetes en la hipertensión tú puedes ser paciente o no pero síndrome visual informático yo creo que somos pacientes todos por lo tanto la infografía paciente la tenemos que tener también en casa porque no la tenemos que leer para nosotros mismos y ahí pues decimos esta misma cosa que es la patología la causa los síntomas con un lenguaje y una didáctica más parecida a lo que el paciente puede entender y de hecho el principal mensaje no sé si estás de acuerdo que tenemos en esta infografía es parpadea totalmente es que no somos conscientes una de las cosas que he comentado que no somos conscientes de lo poco que parpadeamos cuando miramos un dispositivo digital no te das cuenta hasta que no piensas que tienes que parpadear entonces el parpadeo de manera consciente es fundamental para prevenir el ojo seco que es uno de los síntomas más comunes del síndrome isoinformático tenemos que insistir a los pacientes que parpadeen de manera consciente cuando les digamos que el parpadeo normal son de 24 parpadeos por minuto y que con el dispositivo digital parpadean 5 veces tienen que aumentar ese tiempo como sea para la salud del ojo porque Conchita el parpadeo también se entrena el parpadeo se entrena no solo el cuerpo el parpadeo también se entrena y yo sí que os pediría que antes de la encuesta que dice Conchita os vayáis a la que tenemos nosotros en Portal Farmacia porque ahí lo que queremos hacer es un estudio de ver cómo la farmacia participa y colabora con este síndrome visual informático la información y todo entonces ahí tenéis una encuesta muy sencilla de contestar contestarla a vosotros primero como pacientes y luego con los pacientes que tengáis en la farmacia o en vuestro centro de trabajo en la sección de óptica o en la óptica en la que trabajéis donde sea y la vais rellenando vuestros familiares también la pueden rellenar y directamente toda esa información cuando tengamos un buen feedback se lo haremos partícipe a Conchita y a todos vosotros porque en otras campañas nos ha resultado pues bastante significativo de la participación de la farmacia en todo lo que tiene que ver con el ojo y el oído que es nuestra vocalía pero bueno te voy a empezar ya a insistir un poco en algunas preguntas de las que nos hacen los compañeros y la primera es ¿qué medidas optométricas hay que realizar periódicamente? Periódicamente por supuesto una revisión de agüenza visual con corrección y sin corrección para ver si esa restracción ha variado y si pensáis si es una persona joven si pensáis que el niño o el adolescente puede tener algún problema pues se le hacen las pruebas acomodativas y vergenciales que se hacen en un corto espacio de tiempo en el centro óptico y te puede dar mucha información del estado visual que tiene el niño o el adolescente pero una vez al año por lo menos revisar como se dice a pie la vista para ver cómo veo eso es fundamental Yo estoy de acuerdo contigo no podría ser de otra manera es verdad que el uso abusivo del móvil produce pérdidas visuales hemos visto tanto en el confinamiento ahora que cuando vienen a revisarse los niños con las gafas y tal les sube tanto la miopía eso es verdad? Es verdad pero tenemos que tener en cuenta que durante el confinamiento hemos vivido todos una circunstancia muy especial y es que estamos todos encerrados en casa y el relajar la acomodación se nos ha visto mermado entonces tenemos que en los centros ópticos diferenciar lo que es un aumento de miopía de lo que es un espasma acomodativo entonces para no miopizar a una persona que realmente no lo necesita entonces es muy importante diferenciar desde un centro óptico una miopía que realmente ha subido de un espasma acomodativo para no sobrerefraccionar un miope tenemos que tener en cuenta que toda persona miope que tú le añadas un poquito de lente negativa más va a ver más nítido va a estar mejor pero realmente lo necesita yo siempre le digo a los niños si no te lee letras no se lo merece entonces es una manera muy clara de saber si un miope necesita más potencia o no negativa nunca debemos sobrerefraccionar un miope porque además una vez que coja esa dirección negativa no la quiere soltar ya no la suelta eso no la quiere soltar ¿cómo afecta al paciente que normalmente tiene el ojo seco el síndrome visual informático o el abuso de las pantallas digitales? pues le afecta muchísimo más muchísimo más tiene una incomodidad de ojos secos de irritación muy grande se produce bueno en persona tanto en mujeres como en hombres a determinada edad se produce sequedad ocular de manera fisiológica esto unido al uso de los dispositivos digitales la sequedad o sea la capacidad o la probabilidad de tener sequedad ocular aumenta entonces este tipo de personas deben llevar un botecito como digo yo de lágrimas artificiales todo el día encima para paliar esa sintomatología porque la probabilidad de tener sequedad ocular se multiplica porque además hay una frase nuestra que es un arte pero hay otra que es a demanda la lágrima artificial a demanda no hay ningún problema con ella efectivamente la lágrima artificial es a demanda y las lágrimas artificiales bueno las lágrimas con hialurónicos se han visto ahora mismo que son muy efectivas para paliar toda la sintomatología tan incómoda de sequedad ocular y como tú bien dices es a demanda mira pues hablando del ácido hialurónico que acabas de nombrar tú hay una pregunta que dice que qué otro principio activo sería recomendable para compaginar con el ácido hialurónico cuando la sequedad ocular es muy elevada cuando muy elevada de hecho hace poco nos han publicado nosotros también un artículo en la universidad de Sevilla que era un compuesto que tenía ácido hialurónico y vitamina B6 y B12 y el confort se hizo en mujeres de determinada edad y el confort mejoraba muchísimo con el del ácido hialurónico combinado con vitaminas entonces esa combinación es muy buena para que la sensación de sequedad ocular mejore a lo mejor no se le alivia del todo la sequedad ocular pero sin duda va a estar mucho más confortable a la hora de de su día a día no solo mirar dispositivos digitales sino en su diario en el diario normal de una persona con sequedad ocular ¿qué opinas de los omega 3? bueno los omega 3 también son un complemento pero es que los omega 3 ahora mismo sirven para todo entonces cualquier persona que tome omega 3 se puede ver beneficiado de todo incluido el uso para la sequedad ocular pero yo pienso que ya hay cosas que van un poquito más allá de los omega 3 sin quitarlos porque es un complemento fantástico para paliar su diario ocular y otras alteraciones que se tienen ya en determinados momentos aquellas personas que están polimedicadas que uno de los efectos secundarios que tienen es el ojo seco sí aquellas personas que abusan de los aires acondicionados y que abusan de las calefacciones que un efecto secundario es el ojo seco tendrían que tomar alguna medida especial ante el síndrome visual informático que tienen que hacer bueno lo tenía en la presentación y se me ha pasado comentarlo dentro de las medidas ergonómicas que he comentado las de configuración son muy importantes entonces la luz directa nunca en los ojos igual que el aire directo nunca en los ojos la pantalla de ordenador siempre perpendicular a la ventana nunca de espaldas a la ventana o de frente a la ventana y las personas que están polimedicadas unas gafas con filtro azul le podrían paliar la sintomatología mira puede afectar la graduación de un paciente al hecho de que se sufra síndrome visual informático porque hay veces que los pacientes nos van a sus revisiones y entonces no llevan la restracción adecuada esto les afecta porque claro la pantalla ya no la den con la nitidez que la tendrían que ver o aquellos pacientes usan desoportunadamente las tablets los ordenadores los móviles ¿qué ocurre con ellos? Nosotros pensamos que el síndrome visual informático es independiente a la reducción que tenga el paciente vamos a ver el que un joven o adolescente esté mucho tiempo focando en cerca puede aumentar la miopía pero hay muchos jóvenes y adolescentes que son hemétropes y que tienen sintomatología compatible con el síndrome visual informático entonces lo que sí te puede aumentar la miopía porque tú haces esfuerzos para ver intentas enfocar incluso lo que he comentado de errores refractivos pequeños que de manera normal no se corrigen y que aquí dan la cara es muy propio a un hipermétrope pequeño que un hipermétrope pequeño está muy bien sin nada y de repente con el uso o abuso de los dispositivos digitales esa pequeña hipermétropía empieza a darle la cara porque le cuesta trabajo enfocar entonces yo no lo separo no tiene que ver pero sí va unido no por el que tenga una ametropía concreta no va unido al síndrome visual informático pero sí lo puede perjudicar a una persona que lo tiene y hay muchas personas como repito hemétropes que sufren síndrome visual informático existen evidencias científicas que van en el uso de los filtros de luz azul para trabajar con pantalla y te uno al comentario que tú acabas de hacer la pregunta y le ponemos gafas con filtro azul al hemétrope evidencias en sí evidencias científicas estudios corroborados el único que os puedo hablar es el que os he comentado de lentes de contacto estudios con filtro azul ahora mismo no hay una gran variedad no hay muchos datos de estudios científicos que estén demostrados con una revista de autoimpacto que avale el uso de filtro azul pero yo creo que es porque todavía hay poca conciencia de este uso entonces ponemos filtro azul a una persona hemétrope si esa persona tiene la sintomatología y desde el centro óptico pensamos que eso le va a paliar la sintomatología mejor eso que nada tenemos que tener en cuenta que los filtros azules disminuyen las luces azules que nos emiten los dispositivos digitales más intensas y entonces nos evita que pase a retina y podemos pensar en un largo plazo mejor llevarlo que no llevar nada Hay aquí una pregunta que nos dice que que si hay no está mucho en el tema de hoy pero y de todas maneras todas las preguntas que se nos queden sin contestar porque vayamos más de tiempo se contestarán en la web del portal Farnas y se colgarán todas las respuestas luego nosotros nos quedaremos aquí hablando un poquito más para poder contestar todo pero creo que es significativa porque dice que si se tienen problemas en los ojos por el uso de gafas 3D ¿Por el uso de gafas 3D? No me lo he planteado porque como el uso de gafas 3D por los juegos ¿no? ¿Qué harán hacen los niños? Claro yo creo que se le ha venido la idea por los dispositivos digitales el uso de gafas 3D Bueno por el uso de gafas 3D concretamente a lo mejor no lo sé Es más por el uso del dispositivo Es más por el uso del dispositivo por ponerte la gafas 3D va unido una cosa a otra solo por la gafas 3D pues la verdad es que no nos lo hemos planteado puede ser una nueva vía de investigación Por eso te lo he comentado porque yo siempre he achacado el dispositivo y si es más de esta persona pues se lo plantea en la gafas 3D ¿Recomendarías el uso de lágrima artificial de manera preventiva? Por supuesto se puede hacer No come pan como inteligencia Exactamente no daña y de manera preventiva una persona que creamos que es propensa a desarrollarlo se le puede se le puede aconsejar sin problema ¿Qué opinión tienes de los hidratantes oculares en spray para aplicar con el ojo cerrado sobre el párpado? Bueno una de las medidas que he comentado son los de la limpieza parpebral todo lo que nos ayude a la hora de evitar una infección pues bienvenido sea Entonces bueno se puede también aconsejarse como le he comentado antes para limpieza de párpados y para evitar infecciones Realmente hay una serie de preguntas que te voy a tratar de aunar para no hacerlas tan dispersas que tienen inquietud por los niños ¿No? Los niños y el uso de las cables entonces intentan preguntar un poco si utilizamos gafas de luz azul en niños aunque sea en métrope y también ¿Qué tipo de problemas tienen estos niños cuando usan los dispositivos digitales? Pues el tipo de problemas que tienen de hecho también el año pasado hicimos un estudio con 309 niños que ese sí no lo han publicado hace poco aunque no nos lo parezca todos los problemas de convergencia acomodativos de los que he comentado los niños son los que son más vulnerables porque son los que tienen menos control del uso de los dispositivos son los que más cerca se ponen el dispositivo a la hora de mirar con lo cual son los que más están estimulando tanto la musculatura sería como la musculatura obstacular entonces los niños son muy vulnerables a la hora de sufrir síndrome visual informático y no solo síndrome visual informático sino problemas acomodativos y problemas binoculares excesos acomodativos y excesos de convergencia yo creo que yo no sé si está de acuerdo conmigo que los niños no solo no cumplen la regla del 20-20-20 no cumplen nada sino que tampoco cumplen la de la distancia de codo-brazo por eso cuando pensamos en un niño yo lo visualizo con la foto que me he puesto de un niño tumbado en su sofá con el móvil aquí súper cerquita de la cara y por más que le digas aléjatelo él no es consciente de que se lo tiene que alejar entonces con los niños y con los adolescentes son los que tenemos que estar más pendientes para prevenir no solo lo que es síndrome visual informático la sintomatología típica sino problemas acomodativos y binoculares como os he visto problemas acomodativos y en los niños además tenemos que tener en cuenta que muchas veces se meten en el cuarto a oscuras sí con lo cual de iluminación ni hablamos efectivamente la iluminación es un factor muy importante a la hora de utilizar los dispositivos digitales tenemos que tener una buena iluminación son muchos factores que teniéndolo todos en cuenta nos hace que el uso de los dispositivos sea más confortable y tenemos que estar pendientes de los niños porque aunque nos parezca una tontería muchas veces se sientan en las sillas del adulto para hacer cualquier cosa con el ordenador ni la altura es la misma ni la distancia es la misma y las medidas ergonómicas tienen que estar ahí y yo creo que se tiene que cumplir Conchita vamos a profundizar un poco en el tema de la luz ambiental debe ser suficiente pero haréis una pregunta que dice ¿la luz ambiental cálida o fría? tú sabes que ahora las bombillas antes teníamos bombillas y ya está ahora las bombillas son de luz blanca de luz amarilla de luz no sé qué ¿qué tipo de luz ambiental? la luz ambiental debe ser cálida para evitar la luz estridente entonces con esa luz por lo menos conseguimos un mayor confort a la hora de mirar los dispositivos a los digitales y la humedad también es importante y el nivel de ruido aunque no nos lo parezca también es importante la humedad que tendría que estar sobre un 60-70% 50-60% y el nivel de ruido igual el nivel de ruido es importante porque altera la concentración y hace aunque no nos lo parezca cuando el nivel de ruido es estridente hace que los ojos aumenten su su el poder de concentración para aumentar el poder de concentración los ojos aumentan su fijación entonces esto desencadena toda la sintomatología de la que hemos estado hablando y no podemos olvidar que el uso de los dispositivos digitales va muy relacionado al uso de casquitos por supuesto con lo cual el ojo y el oído se unen bastante sobre todo en niños y adolescentes los adultos tenemos menos costumbre pero los niños y los adolescentes se aíslan con los casquitos y su mundo digital evitar que los cascos tengan un volumen muy alto eso irían en esa misma línea de prevención y que te parece que son las pantallas retinas ayudan realmente tampoco hay nada demostrado que ayude todo lo que sea como he comentado antes que la resolución de los bordes sea más mejor ayuda a que el esfuerzo que tenemos que hacer para mirar sea menor entonces en un momento dado puede ayudar por eso es un suma y sigue es un suma y sigue porque la visualización pues es más confortable hacemos menos esfuerzo entonces el ojo se esfuerza menos palia toda la sintomatología pero la luz la tenemos la luz nos sigue dando y por ejemplo una persona supongo que la pregunta era para una persona hemétrope porque la que no es hemétrope ya lleva el filtro azul en su gajo y la usa toda toda hora pero un hemétrope que si se pone el filtro azul en una gafa neutra ¿cuánto tiempo debería llevarlo al día? pues debería llevarlo todo el tiempo que esté utilizando un dispositivo digital y no dejar de ponérsela porque va a coger el móvil un momentito como puede pasar con los adolescentes en el momento que vaya a usar un dispositivo digital tablet portátil o móvil debe ponerse esa gafa para prevenir aquí hay una pregunta que realmente es importante dice ¿hasta qué punto son irreversibles los efectos del síndrome visual informático? ¿podemos recuperarnos de él? dependiendo de qué síndrome si hablamos no somos conscientes de las alteraciones musculares de las que he hablado y a las que le he dado importancia si hablamos de alteraciones de cuello y de hombros hay veces que son irreversibles se van acumulando 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 y las contracturas cervicales las tenemos pues durante todo el tiempo a nivel a nivel visual la sequedad ocular la podemos ir paliando lo que no podemos paliar es los efectos que a largo plazo nos produzcan las luces que nos irrayan los dispositivos en la retina células dañadas de la retina son células que nos recuperamos ahí es la máxima importancia de la prevención ¿no? sí, sí, sí sobre todo ahí es donde está yo creo que estamos en tiempo estamos terminando y tal vez la última pregunta que podría ser es ¿qué recomendaciones se pueden dar desde la farmacia comunitaria a un paciente con claro síntoma de síndrome visual informático? desde la farmacia la regla del 20-20-20 es muy socorrida y cualquiera la puede dar en cualquier momento hacer un poco de recomendaciones ergonómicas también se pueden dar no te acerques mucho el móvil limita tu tiempo de uso que ya lo haces con la regla del 20-20-20 si notas se queda ocular usa lágrimas artificiales a demanda y por supuesto si la sintomatología va más pues acudir a un especialista porque Conchita el ojo seco también llora mucho el ojo seco llora muchísimo llora mucho entonces hay que saber distinguir lo que es un ojo seco porque muchas personas dicen yo no tengo ojo seco porque el ojo me llora no el ojo seco llora como mecanismo de defensa entonces esa persona con ojo seco que llora también se le recomienda lágrimas artificiales y va a estar mucho mejor y se va a notar mucho más confortable vuelvo a repetir la palabra a la hora de utilizar estos dispositivos porque la palabra es confortable el objetivo es que la lágrima sea de buena calidad efectivamente y que se renueve de manera fisiológica y no que esté el ojo todo el tiempo llorando un ojo que llora es un ojo que no retiene y que a la larga se sigue quedando al aire como decimos de alguna manera con lo cual sigue estando dañado esa córnea sigue estando dañada pues muchas gracias Conchita por contestar la verdad que ha sido multitud de preguntas las que te hemos hecho y yo creo que muchas de las preguntas pues nos han aclarado dudas que se hayan presentado durante la presentación el síndrome visual informático es un tema del día a día yo creo que es un tema que también lo tenemos lo que tenemos en casa y que por lo tanto era muy necesario que hoy celebráramos nuestro día mundial con un tema como este yo quiero agradecer al colegio farmacéutico de Sevilla y a su personal por cedernos los medios y las instalaciones para que Conchita y yo hoy pudiéramos estar aquí juntas y tuviéramos un debate que no fuera tan frío como que ella estuviera en su casa y yo en la mía y aprovechando que las dos somos de Sevilla pues nos hemos venido aquí a echar el ratito con todos vosotros agradezco a Conchita lo fácil que me lo ha hecho todo lo rápido que me dijo que sí el día que la llamé para formar parte de esta campaña y la verdad que trabajar con personas tan colaboradoras pues hace que todo sea mucho más sencillo agradezco al grupo de trabajo de síndrome visual informático de la vocalía nacional de óptica y acústica del consejo general y hoy tengo aquí aunque no la veáis a la coordinadora que también ha querido estar aquí que también me ha hecho las cosas las cosas sencillas el tiempo que le han dedicado a elaborar todo el material de la campaña así como al equipo de técnicos del consejo que nos apoyan en cada una de las acciones que realizamos a mí me da la impresión que hoy nos vamos con el objetivo cumplido ha sido un periodo de aprendizaje y de convivencia en el que hemos podido intercambiar pues yo creo que opiniones y experiencias Conchita así que como os he dicho gracias a vosotros también porque estáis siempre ahí estáis siempre apoyando las actividades de esta vocalía y como siempre os repito que en 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 el ay que no me sale en el email del consejo general nos podéis aportar toda vuestra sugerencia para próximas campañas para próximos temas en los que queráis que que profundicemos todo el material va a estar colgado en la campaña en el aportado de vocalía vocalía nacional de óptica y acústica lo vais a tener trabajando juntos multiplicamos siempre por esta profesión así que muchas gracias muchas gracias a vosotros gracias a vosotros Gracias por ver el video.